¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luisa, a tus 12 años renunciaste a tu derecho de estudiar. Estabas en lo que antes se conocía como segundo intermedio. Bueno, yo también, por si acaso, conocí eso y yo tuve intermedio. Pero decidiste postergar tus estudios para dedicarte a trabajar limpiando las casas de tus vecinos, que te pagaban 60 bolivianos al mes por tus servicios. La pregunta, ¿qué te llevó a abandonar tus estudios, Luisa? Opciones. Bolivia va a votar. 3, 2, 1, vota Bolivia. Atentos. 30 segundos. Corre el tiempo. ¿Por qué Luisa tuvo que renunciar a su estudio en el segundo intermedio? Le agradecemos una vez más a Luisa por la apertura, por habernos dado una entrevista fantástica en la que nos contó todo cerca de su vida. Será A, por la necesidad. B, porque su madre se lo pidió y no pudo decirle que no. C, porque quería tener su propio dinero. O D, simplemente quería ayudar con la economía de la familia. Sentía que era una responsabilidad. Atentos. 3, 2, 1, y se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Luisa, ¿por qué? Quería ayudar a la economía de la familia, porque como éramos siete, no alcanzaba el dinero. Entonces, por eso es que he trabajado desde mis 12 años. De haber sido duro, me imagino, ¿no? Seguramente. Yo tengo una consulta, querido Leonel, porque estamos hablando de que ella trabajaba con los vecinos y le pagaban 60 bolivianos al mes. ¿Eso les alcanzaba, Luisa? Era en esa época, tal vez 60 bolivianos eran un poco más que lo que es ahora. Claro, no sé si es mucho, poco. Pero en esa época tampoco era demasiado dinero. Y usted lo hacía por el mes entero. Sí, por el mes entero. Bueno, yo le daba a mi mamá la mitad, ¿no? La mitad del... o sea, le daba casi como 40 bolivianos. Le decía, mamita, esto te va a servir de algo. Y el resto también era para mí, porque necesitaba comprarme algunas cosas que yo necesitaba. Entonces, ahí se iba los 60 bolivianos. Bueno, qué duro. A ver, Pati, ¿qué fue lo que dijo Bolivia? ¿Habrá podido Bolivia adivinar esta respuesta? ¿Conocerá a Luisa? Así es, Leonel. Una pregunta muy dura, una respuesta muy dura, pero creo que mucha gente acertó. Y así es. Con el 61.8%, la gente acierta porque dice, simplemente querías ayudar a la economía de tu hogar. La siguiente respuesta más votada es el 31.8% que dice que la necesidad eran muy pobres. Bien. Bueno, impresionante cómo la gente conoce a la señora Luisa. Tenemos muchas preguntas en este programa, pero atención que vamos a ir con esta, que es la pregunta más importante. Estamos hablando de la pregunta del millón, del millón de bolivianos. Ya abriste o tienes tu cuenta de ahorros en el BCP, porque con ella participas del sorteo del millón. Ya lo sabes, con la promo millonaria puedes convertirte en millonario. ¡Mucha suerte! Y vamos a ver cuál es la pregunta del millón, esa que hoy día salió en las redes sociales. Atención, esta es la pregunta del millón del BCP. ¿Cuál es la tasa de interés anual que te brinda el DPF digital? Estamos hablando del depósito a plazo fijo digital. ¿Cuál es la tasa de interés anual que te brinda el DPF digital? Esa es la pregunta del millón. Tenemos ahí tres respuestas posibles, la 2.2, la 3.2%, por supuesto, y 4.2%. Y esa, atención, es la respuesta correcta, 4.2%. Tú enviudaste muy joven y quedaste a cargo de cuatro hijos. Los cuatro los conozco y son hermosos y les mando un abrazo enorme. Esto representó aún más sacrificios en tu vida para poder proveerles lo que ellos necesitaban. La pregunta, Luisa, ¿qué fue lo más difícil de criar a tus hijos solos? Bolivia va a intentar anticiparlo. 3, 2, 1, ¡vota el país! Atentos, 30 segundos. Estamos con Doña Luisa, conociéndola. Usted lo pedía, quería conocerla más. Ahí está la fotografía con Jenny. Le mandamos un abrazo a Jenny. ¿Cómo te queremos? Jenny también trabaja en casa. Es fantástica, acaba de salir licenciada en psicomotricidad. Le mandamos un abrazo. ¿Qué fue lo más difícil de criar a tus hijos solos, Luisa? ¿No tener recursos económicos? ¿Darles tiempo de calidad? ¿El no poderles dar una buena educación? ¿O el hacer que no estén tristes? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cuál fue la barrera más alta? 3, 2, 1. Se acabó el tiempo, Luisa. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil que era para mí era que no les podía dar la educación a mis hijos porque yo decía, voy a trabajar, no sé qué voy a hacer, pero he salido adelante y me ponía triste porque nunca asistía a las reuniones del colegio, no podía asistir un día de la madre, ni cuando hacían ellos hora cívica me decían, mamá, tengo que danzar de tal cosa. Eso es lo que me ponía más triste, pero lo he logrado, hemos superado con mis hijos, ¿no? Hemos superado así como estaba, o sea, si mi pareja, hemos salido adelante. Y eso es una gran cosa, señora Luisa. Gran cosa. Definitivamente. Y decías hace un instante, Leonel, que una de sus hijas acababa de graduar, ¿no es cierto?, de licenciada, y bueno, se ve que todo el esfuerzo de la señora Luisa ha dado frutos, y buenos frutos. Muy buenos frutos, muy buenos frutos. Mandales saludos a Jenny, Luisa, aprovecha que te está viendo Jenny para mandar un abrazo que está más nerviosa que vos, seguramente. Jenny, les mando saludos, hijitos, les mando, les quiero mucho, les amo mucho, hijos. A los cuatro, a Marcos, a ti, Jenny. ¿Y están los cuatro mirándola? Sí, deben estar mirando a Marcos, a Jenny, a Álvaro, a Josué, a mis cuatro hijos, los amo mucho, hijos. Qué lindo, qué lindo. Patti, Patti, algo me dice que también la gente acertó, ¿puede ser o estoy equivocado, Patti? Yo creo que sí, Leonel, y también yo siento que mucha gente se identifica con Doña Luisa, porque a veces tenemos que trabajar y dejar a los hijos para que ellos salgan adelante. Y ahí está. Con el 45.3% dice no tener recursos económicos, la gente no acertó. El 23.8% dice darles tiempo de calidad. Solamente el 22.5% de las personas acertaron con la respuesta de no poder darles una buena educación. Y el 8.4% dice el hacer que no estén. Al quedarte viuda, tus hermanos te recomendaron viajar a España, Luisa, para que les des una mejor calidad de vida a tus hijos y tú aceptaste y viviste cuatro años allá. Pero decidiste volver a tu tierra. La pregunta, ¿por qué decidiste volver y no rehacer tu vida allá como hacen otros compatriotas tuyos? 3, 2, 1, vota Bolivia, vota el país. 30 segundos, vamos a jugar por 100 puntos. A ver, ¿por qué Luisa decidió volver después de haber vivido cuatro años en España? Se fue. ¿Eh? Fue un inmigrante en España, trabajando en España por consejo de sus hermanos. ¿Por qué decidió volver al país? A. No soportaba la discriminación. B. Tuvo un grave accidente. C. No era como se lo pintaron. O D. No aguantabas estar lejos de tus hijos. ¿Cuál habrá sido la razón en este momento de fotografía de Luisa? La razón por la que Luisa volvió a Bolivia. 2, 1. Atento, se va a acabar el tiempo. Se acabó el tiempo, Luisa. ¿Por qué volviste? A. Los extrañaba a mis hijos, Leonel. No podía estar sin ellos. El tiempo pasaba. No podía estar lejos de mis hijos. Entonces he decidido volver. Bien, bien, bien. Me imagino, ¿no? Qué duro estar tantos años separados, Sandra. A ti. Vamos a ver qué dice la gente, Leonel. Vamos a ver si la gente acertó. Y con el 89.1% la gente acierta, Leonel. No aguantabas estar lejos de tu hijo. Qué difícil, doña Luisa, estar lejos de los hijos. Realmente ni un mes uno aguanta. Me imagino cuatro años. Ha sido un momento duro para usted. El 3.5% dicen no era como te lo pintaban. El 4.4% no soportabas la discriminación. Y el 3% tuviste un grave accidente. Chicos, para todos ustedes tengo una noticia. Porque Viva cumple 20 años y el festejo es para ti. Activa prepago libre y navega sin preocuparte por comprar bolsas de megas. Más información en www.viva.com.bo. Cuando volviste a Bolivia, estábamos hablando de España, antes viviste en España. Bueno, cuando volviste a Bolivia y luego de trabajar en diferentes lugares y oficios, coincidiste con la familia de Leonel Frances. ¿Quiénes será este? No, mentira. Conmigo, con la familia de Leonel Frances. Que además de ser tu jefe, es tu compañero de aventuras en TikTok. Y tu socio. Pregunta. ¿Cómo surgió la idea de incursionar en esta red social donde ahora sumas millones de seguidores? A ver, recordemos. Vamos a recordar a continuación la primera vez que apareciste en la red social. ¿Tenemos el video? ¿Producción? A ver. Eso yo quiero saber. Eso yo quería saber. Doña Luisa, ¿te obligó Leonel? No querías al principio. No puede responder, ojo, que no es. No puede responder. Ojo, tenés que decir la verdad, doña Luisa, por favor. Sí, voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad. 3, 2, 1, vota el país, vota Bolivia. 30 segundos, 100 puntos. Ese fue nuestro primer TikTok, el trend switch que estamos viendo en la pantalla. Y después de eso han venido tantos, ya son decenas y decenas y casi 100, yo creo. Que hemos hecho de todo lo que te puede hacer, desde bailes a lo que sea. Ahí está, sigo pensando que te queda mejor el traje, Camila, Luisa. Fue por casualidad, una modelo me falló, tú me lo pediste, sí, fue consecuencia de la cuarentena o de, yo sabía que íbamos a hacer una buena dupla. Atentos. Consecuencia de la cuarentena, Leonel, fue tu barba y tu pinta. ¿Viste cómo estaba? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿No te gusta esa pinta? Pero era Leonel, yo estaba confundida, dije, no parece Leonel, ese no es Leonel. ¿No va? Sandra, ¿no te gusta? No pareces vos, Leonel, te ves mucho más mayor. Aparte que estás más delgado ahí, ¿no? No, no estoy más delgado. Ahora, me gusta más cómo te queda la ropa de la señora Luisa, sí. Eso es verdad. Gracias, Sandra. Se ve, pero se ve bien. La repetí en Esperancita, la repetí en Esperancita. Se lo ve bien de Esperancita. Luisa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se te dio por incursionar en las redes sociales? ¿Cuál es la respuesta correcta? Eh, ha sido la consecuencia de la cuarentena. De la cuarentena. Pero fue como que Leonel se lo pidió y usted aceptó en ese momento. No, no, no. ¿O lo dudó y dijo, ay, no, me da vergüenza, no quiero, prefiero no? No, 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 yo no sabía qué era el TikTok, no sabía nada. Pero usted lo veía a él haciendo sus videos en la casa. Él siempre, como está, o sea, tiene tanto trabajo, siempre está ahí filmando, sacándose sus sesiones. ¿Y le daba curiosidad a usted, tal vez, de ver qué es lo que él hacía? No, no, no. No, no, yo sé que es su trabajo de él, entonces no, él no se hace, no quiere que le molestemos cuando él está así en su trabajo. Entonces yo una mañana fui a su clóset a hacer limpieza, como siempre, todos los días, y él había estado ahí caminando de aquí para allá. Y me dice, Luisa, me dice, sí, le digo, ¿te animarías a ponerte mi ropa? Me dice, ¿tu ropa? Le digo, pero no me va a entrar. Le dije, no, a ver, te va a entrar, me dice. Me ha dado su saco, todo completo. Bueno, anda, cámbiate, me dice, entra adentro y cámbiate. Bueno. Y me dice, ¿me pasas tu ropa? Me dice, ¿mi ropa? Le dije, no, 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 le dije. No quería, entonces. No, yo no quería darle mi ropa. Le dije, no, le dije, no, no, dame, dame, me dice. Bueno. Le dije, este señor Leonel, no sé qué pasa, ¿por qué no le decimos así? En la cuarentena, entonces, se está enloqueciendo. Se está enloqueciendo, Leonel. Sí, bueno, me puse su ropa y la verdad que me... ¿Y le quedó? Sí, me quedó un poco. ¿Le quedó más bonita a usted que a él le dijimos, señora Luisa? Todo. Entonces, le di mi ropa y me dice... ¿Y a él no le quedó? A él le bailaba un poco. Bueno, yo tengo que decir que es mi TikTok favorito y que yo me hice fan de la señora Luisa por ese TikTok. Y me imagino que muchas de las personas también. Pero veamos qué dice la gente. Se acertó con esta pregunta del millón. Ahí está, con el 54.9% dice, todo fue consecuencia de la cuarentena. La gente acertó. La mayoría acertó. El 30.9% dice, Leonel, sabía que podían hacer una buena dupla. El 7.9% dice, tú se lo pediste. Y el 6.3% fue por casualidad. Bueno, mañana arranca diciembre. El mes de la Navidad. Y en esta época... Yo te tengo que decir que de mi favorito en diciembre son los panetones. Los panetones. Y mejor si es San Gabriel. ¡Qué maravilla! Definitivamente porque San Gabriel con más de 30 años de trayectoria alimentando a la familia boliviana tiene el mejor sabor. Atención, con muchas frutas abrillantadas y también pasas y un agarrador de plástico en una presentación de súper lujo. Este año les decimos, regala amor, regala San Gabriel. ¡Qué maravilla! Lo siento, lo siento, pero me toca a mí comer eso. Ese es el delichoc. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Un té de chocolate. ¡Qué delicia! Me encanta el delichoc. Bueno, mañana me toca a mí. Tamiota, me voy a la pausa con esto. Lo siento, yo me voy comiendo. Ya volvemos con el resumen de lo mejor de Dilema. Cuando tenía cuatro años estaba en primero básico y una niña me clavó un lápiz en la cabeza. No te puedo. La hija del mariachi, de lunes a viernes, a las 17.30. La hija del mariachi, de lunes a viernes, a las 17.30. Cerveza Cordillera. Refresca la amistad. Nueva oferta refrescados. Disfruta dos latas extra frías por 12 bolivianos en tu tienda de barrio más cercana. Ya llegó la Navidad. Ya llegamos a San Gabriel. Busca los encantos navideños de San Gabriel e ilumina tu Navidad. Son seis modelos coleccionables. Además, escanea los cinco códigos QR de las cajas y diviértete con nosotros. San Gabriel, paletones, San Gabriel, la delicia en Navidad. Que no te puedes faltar, que no te puedes perder. Cada sábado en Bolivisión se pone extremo. E-F-C Los exponentes más temibles de las artes marciales vistas a nivel mundial. E-F-C Uno de los campeonatos de lucha más extremo del mundo. Todos los sábados a las 20 horas. Bolivisión con lo mejor en eventos deportivos. Continuamos con el resumen de lo mejor de Dilema. Lo más difícil que era para mí era que no les podía dar la educación a mis hijos. De las redes sociales saltamos a la pantalla grande con una de las bolivianas más exitosas en el mundo de la creación, Carla Ortiz. Ella contó que detrás de sus éxitos hay muchos sacrificios y, sobre todo, una gran lucha por conseguir la pequería. Sus orgullos, su niñez y su juventud, pocos apoyaron su selección por las artes escénicas, aunque ella demostró de química. Eras una niña muy aplicada. No solo sobresalías por tu talento para las artes, sino también por tu desempeño académico en diferentes materias. Lo que te ubicaba siempre en los cuadros de honor de tu colegio, o por lo menos casi siempre. La pregunta, Carla, ¿qué efecto tuvo en tu vida que seas una niña sobresaliente? 3, 2, 1, puta bolivia. Atención a ver qué le pasó a Carla. Siempre fue una niña sobresaliente. Esto es una realidad. Se destacó, tenía muy buenas notas, estuvo en el cuadro de honor. Si no es siempre, podemos decir casi siempre. Pero, ¿qué efecto tuvo en su vida? Que sus padres y maestros le den confianza. Confianza A, B, que la becaron para su primer curso de actuación, C, le trajo rechazo y bullying por parte de sus compañeros, o D, que te contraten como actriz para publicidades. Quedan 3 segundos, 2, 1, ya acabó el tiempo. Carla, ¿qué efecto tuvo en tu vida? Sería, bueno, que causó rechazo y bullying de todos mis compañeros. ¿Cómo fue eso? A ver, ¿por qué? Bueno, porque estaba dos años adelantada en el colegio y nada, experiencias súper duras porque era la más chiquita. En mi casa no se entendía nada sobre el tema de la belleza. Nunca se había hablado lo que es ser una niña bonita o no bonita o princesa o no princesa, sino la inteligencia y la preparación era lo más importante, desde que tengo uso de razón. Entonces, la situación siempre era la misma, que si destacaba, si era la más pequeña o inteligente, de repente, no solamente fue bullying, o sea, en muchas ocasiones hubo violencia física de parte de mis compañeros. Tremendo, tremendo. ¿Será que la gente se imaginaba, Sandra, Pati, les pregunto, si la gente se imaginaba que pasó bullying? La verdad, nosotros no nos lo imaginamos. Veo la cara de Pati y yo, y más aún cuando, Carla, hablas ya de violencia física, es decir, realmente te atacaban. Sí, bueno, de hecho, lo conté solamente una vez en un programa, tenía cuatro años, estaba en primero básico, y una niña me clavó un lápiz en la cabeza. Y, lógicamente, cuando le dije que por qué me había clavado el lápiz en la cabeza, y yo veía la sangre caer en mi cuaderno, en mi libro, me dijo que odio que seas tan bonita. Y yo, la verdad, estaba re confundida, porque tienes cuatro años y no entiendes nada de ese modo, pero, bueno, son las batallas que te preparas para ganar la guerra de la vida. A ver, Pati, ¿qué dijo Bolivia? Realmente estoy impresionada, cuatro años, mi hijo tiene cuatro años, no puedo imaginar que a alguien le clave un lápiz en la cabeza. Y peor por ser simplemente inteligente o por ser bonita, realmente es algo muy duro que viviste, Carla. Veamos qué dice la gente, qué dice Bolivia. Con el 46.9%, la gente dice que tus padres y maestros te den más confianza. Esta pregunta no me la imaginaba, de verdad, no me imaginaba que cuando hicimos la pre-entrevista que había pasado esto. A ver, mira, Carla, cuando estabas joven y segura de lo que querías en la vida, le dijiste a tu papá que querías estudiar actuación. Le dijo, papá, quiero ser actriz, le dijiste, pero él se negó, pensó que estabas loca y que no pagaría tus estudios. Y te dijo algo que si después lo querés lo comentamos y si no lo querés no lo comentamos. Pero te dijo que no. La pregunta, ¿qué hiciste para seguir escalando hacia tus sueños? Incluso sin contar con el apoyo al principio de tu padre, ya me contarás si después te apoyó o no. 3, 2, 1, vota Bolivia. ¿Qué hizo Carla Ortiz? Tienen 30 segundos por 100 puntos. ¿Qué hizo Carla Ortiz cuando el papá le dijo no a los sueños? Le dijo, no, no van a ser actriz. Ojo, eh, no confundamos, quizá no lo hizo por malo. Lo hizo porque la estaba cuidando, no quería que le vaya mal. Los papás siempre tienen dudas, tienen miedos. ¿Qué hizo Carla? ¿Le pidió dinero a sus abuelos? ¿A? ¿La B estudió un bújico, se dio una beca? ¿C? ¿Su padre recapacitó y lo apoyó? ¿O la D buscó trabajo para costear los estudios? Dos segundos. Se acabó el tiempo, Carla. Dímelo. Conseguí una beca. Eh... ¡Esa! Jugaba tenis, era tenista, estaba siempre entre primera y segunda raqueta nacional. Había representado a Bolivia en muchos países. Me dediqué a jugar tenis profesional un pequeño, un tiempo corto. Y tuve la oportunidad de poder conseguir la beca. Y gracias a esto fue que estudié cine y teatro. ¡Qué impresionante historia, ¿no? Sobresaliente en absolutamente todo lo que hace. Tanto como hasta para decir, me gano una beca y así lo hace. Yo estoy fascinada con cada palabra que dice Carla, te digo. Me encanta todo lo que has vivido, todo lo que has pasado y toda la experiencia que tenés, Carla. Te felicito, realmente es un orgullo boliviano tenerte acá. Y bueno, todo lo que has logrado. Vamos a ver qué dice Bolivia. El 45.1% dice que estudiaste mucho y conseguiste una beca. Acertaron. Fueron las personas que acertaron muy bien la mayoría. El 34.2% dice buscaste trabajo para costear tus estudios. El 13.7% dice que tu padre recapacitó y te apoyó. Y solamente el 7% dice que le pediste prestado dinero a tus abuelos. Muy bien, Carla. La gente sabe, te conoce. Están conociendo. O ya me conocen o ya me están terminando de conocer. Igual me fascina el programa, ¿no? Porque son cosas de las que casi no hablas. Y aparte que has vivido fuera mucho tiempo, ¿no es cierto? Pregunta. Vamos con la siguiente, Carla. A ver, has participado en numerosos proyectos de cine y televisión. Como presentadora, como actriz, como productora, como directora. La pregunta. ¿Cuál ha sido el proyecto que más marcó tu vida? Una pregunta muy difícil, ¿eh? Porque has tenido grandes proyectos. 3, 2, 1. ¡Pota Bolivia! 30 segundos sobre 100 puntos. ¿Cuál ha sido el proyecto que más marcó la vida de Carla Ortiz? ¿Mujeres engañadas? ¿A? ¿B? ¿Los ángeles no creen en Dios? ¿C? ¿Olvidados? ¿O D? ¿El documental de Siria? ¿Cuál será? Miran, proyectos tan diversos y diferentes como estos que estamos mostrando. Algunos que ha pasado en México, en su gran carrera profesional que ha tenido en México. Otros propios en Bolivia. El que ha hecho el documental en Siria. Un segundo. Se acabó el tiempo. ¿Cuál es tu proyecto, amado? Carla, ¿tienes uno? El que ha cambiado mi vida, y me ha vuelto la persona que soy hoy, es La Voz de Siria. Es la película que he hecho en Siria. Pero ustedes son maravillosos porque han puesto exactamente los cuatro proyectos más importantes de mi vida. Y de último han puesto el proyecto que ha cambiado mi vida para siempre. ¡Son genios! Desde casa. Querida Carla, pero bueno, si puede ser cortito, háblanos un poquito de esa experiencia. Porque estar ahí, el ver esa otra parte del mundo que desde acá no la vemos solamente en televisión y vivirla en carne propia, seguramente cambia vidas. Bueno, para mí Siria ha sido una misión espiritual, ha sido una misión de vida. Llegué y pensé que iba a ser un viaje de 20 días, de 10 días, y se transformó en cuatro años. Al haber estado en una explosión, un ataque terrorista, donde tuve que caminar sobre el cuerpo de 135 niños, entendí que la misión de mi vida era entregar mi vida para contar la injusticia de las guerras y parar con el tráfico de armas. Y ver cómo podía darle yo voz a todas esas personas que, como dice, se convierte en un número, una noticia solamente afuera. Me cuenta que Siria es la base de la civilización del planeta, y ahí ha salido el alfabeto que utilizamos hoy. Ahí ha salido, es una civilización que nos lleva solamente 5 mil años más de vida que nosotros. La amo profundamente, es mi segunda patria después de Bolivia. Y el haber entendido la resiliencia del ser humano, que a pesar de que haya guerra en tu país, y te maten a los seres que más amas, y vos tengas la fortaleza de no permitir que el odio entre en tu ser, es la mayor enseñanza que el ser humano puede recibir en su existencia. Por todo lo que has pasado y por todo lo que has vivido, yo creo que la gente acertó en esta pregunta. Vamos a ver qué dice Bolivia. El 39.6% dice el documental de Siria, exactamente la gente acertó, la mayoría acertó. El 27.8% dice mujeres engañadas. El 17.9% los ángeles no creen en Dios. Y el 14.7% olvidados. Estamos de regreso y aquí en este lugar espectacular, Pati. ¿Qué tal si hacemos una ronda de preguntas rápidas? Me encanta. A ver, pregunta, pregunta. A ver, la primera. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta. ¿Cuál es la cerveza más refrescante de Bolivia? Cerveza cordillera. Muy bien. Busta para mí. Ahora me toca a mí, me toca a mí. ¿Cuál es la cerveza perfecta para compartir entre amigos? La cerveza cordillera. ¡Perfecto, punto! Vamos ahora con completa la frase, Pati. A ver. Nada refresca mejor la amistad que una cerveza cordillera bien fría. ¡Ganaste, Patricia! Bueno, me imagino que este es mi premio, ¿no? ¿Una cerveza cordillera? Bueno, el premio de las dos, porque las dos participamos y lo hicimos muy bien. Salud por la amistad. Salud por una refrescante cerveza cordillera. Mi vida en el exterior ha sido una maratón de trabajos, pero también hubo espacio para el amor. Bueno, nos estamos metiendo en terreno, un terreno que le interesa a mucha gente también, Carla. Disculpame, por favor. Has tenido muchos romances muy sonados e incluso has llegado a comprometerte en más de una ocasión. Pero nunca llegaste a casa, Carla Ortiz. Carla Ortiz pregunta, ¿por qué nunca te llegaste a casa? 3, 2, 1, ¡vota Bolivia! ¿Qué va a decir Carla Ortiz? ¿Por qué nunca llegó a casarse? ¿Hemos visto? Ha estado comprometida en diferentes ocasiones. ¿Ha tenido noviazgos largos también, Carla Ortiz? Mira, ahí parece, pero parece un príncipe de Hollywood. Por favor, está contando ahí las monedas. Impresionante. Mira, Carla Ortiz ha tenido parejas, ha tenido noviazgos largos. ¿Por qué nunca se ha casado? A, le tiene miedo al matrimonio. B, no es una prioridad en su vida. C, deja que suelten tu mano cuando tienen otros caminos. O, D, te cuesta quedarte con una sola persona. Se acabó el tiempo, Carla. Contanos de ti. Sí. Dejo que suelte mi mano cuando... Porque yo estoy en una misión de vida. Estoy corriendo con planes maravillosos. Siempre he tenido la bendición de tener grandes y maravillosos hombres. Poderosos, buenos, guapos, lo que vos quieras. Y el momento que ellos han necesitado comprometerse y escoger una vida más estable, he dejado que me suelten la mano. Bien. A ver, Patricia. Una respuesta inesperada, Leonel. Vamos a ver qué opina Bolivia. Vamos a ver si Bolivia acertó. El 50.2% dice que no es prioridad en tu vida, que fueron las personas que no acertaron. El 21.5% dice que dejas que suelten tu mano, que son las personas que acertaron y creyeron en tu respuesta. El 15.7% dice que les tienes miedo al matrimonio. Y el 12.6% que te cuesta mucho quedarte con una sola persona. Con esto no vamos a ir a un gran consejo, porque para las personas que están pensando en viajar, yo les tengo que dar un gran consejo. Porque tienes que comprar tu pasaje en Amazonas y llega a más de 30 destinos dentro de Brasil. Gracias a la alianza estratégica con Gold Airlines, Aerolínea Líder de Brasil, seguimos creciendo y fortaleciéndonos para brindarte el mejor servicio y los mejores destinos y conectividad. Ingresa a www.amazonas.com y visita nuestras oficinas o consulta con tu agencia de viajes favorita. Viaja tranquilo, de los demás nos encargamos nosotros. Amazonas, soñemos juntos. Ya volvemos con el resumen de lo mejor del dilema. ¿Se siente boliviano de alguna manera, Pablo? Me siento boliviano, claro. Lo que es todavía más gratificante es que me hacen sentir boliviano. Ya volvemos con la Navidad. Paralala, la, 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 la. Ya llegamos a San Gabriel. Paralala, la, 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 la. Busca los encantos navideños de San Gabriel e ilumina tu Navidad. Son seis modelos coleccionables. Además, escanea los cinco códigos QR de las cajas y diviértete con nosotros. San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la delicia en Navidad. Que no te puedes faltar, que no te puedes perder. Únete a Viva y recibe megas. Compra un SIM, activalo y nada. Recibe cuatro mil cien megas al activar tu nueva línea Viva. Y disfruta una experiencia prepago más beneficiosa. Esta empresa está recordada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego. Fin de semana con noticieros al día. Es un gusto estar con todos ustedes, bienvenidos. Siempre vamos a pronunciarnos nosotros por aquellos malos colegales. Sábado y domingo al mediodía, doce con treinta minutos. Y por la noche, diecinueve horas. Tome nota, doce treinta y diecinueve. Las noticias más esperadas de Bolivisión en fin de semana. Los tienen siempre al día. También puedes verlos en nuestra página web. Y tu dispositivo móvil. Dale un me gusta. Continuamos con el resumen de lo mejor de Dilema. Cuando tenía cuatro años, estaba en primero básico. Y una niña me clavó un lápiz en la cabeza. No te puedo. Y lógicamente, cuando le dije que por qué me había clavado el lápiz en la cabeza, y yo veía la sangre caer en mi cuaderno, en mi libro, me dijo que odio que seas tan bonita. Los fanáticos del fútbol, y sobre todo el tigre, pusieron con Pablo Escobar, el patrón del gol. Aclaró toda la ciudad de su polémica acerca de su propio estómago. Pero también abrió su corazón y se emocionó al hablar de Bolivia, un país que lo corrió y lo adoptó como un fusil. Después de haber hecho una muy buena gestión como entrenador y haber salido segundo, fuiste despedido de una forma controversial del Club de Strongest. Esto representó un gran escándalo mediático y fue la noticia del momento. La pregunta es, atención en casa, ¿has sanado las heridas de ese momento conflictivo con el Club de Tus Amores? Estas son las opciones. A. Lo que te hicieron habla mal de ellos y no de ti. B. Lo dejaste en el pasado, no guardas rencor. C. Jamás lo superaste, no merecías eso. Y la D. El tiempo te dará la razón. Por favor, no me respondas nada. Atención, en Bolivia corre tiempo por 100 puntos. Vamos, vota Bolivia. Estas son las posibles respuestas. Atención, ¿qué es lo que responderá nuestro querido Pablo Escobar? ¿Has sanado las heridas en este momento conflictivo con el Club de Tus Amores? Bueno, lo que le hicieron habla mal de ellos y no de ti. Lo dejaste en el pasado, no guardas rencor. Jamás lo superaste. No merecías eso. Hasta ahora sigues dolido con lo sucedido. O el tiempo te dará la razón. ¿Qué va a votar Bolivia? Atención, faltan tres segundos. Pablo, ¿cuál es la respuesta? De entrada ya la pregunta es bien dura. Hay una mezcla de dos letras ahí. A ver. Quiero aclarar. Creo que la situación que pasó hace ya un tiempo habla más de la otra persona o de las otras personas que de mí. Creo que la forma en que se actuó habla más de las personas que actuaron que de mí. ¿Ya? Y a la vez no guardo ningún rencor, ya es pasado para mí. Entonces. Claro, estás entre la A y la B. Sin embargo, tenemos que elegir una porque la gente ha votado y tiene que ganar. ¿Por cuál te inclinarías? ¿Por la A o por la B? Habla la A. Lo que me hicieron habla. Hicieron suena fuerte. Lo que pasó habla mal. Habla más de ellos que de mí. Perfecto. Nos quedamos entonces con la primera respuesta que es la A. ¿Pati? ¿Qué habrá respondido Bolivia? ¿Qué respondió Bolivia? ¿Qué respondió todos los hinchas de Pablo Escobar? Conozcamos cuál fue la respuesta. Con el 65.6% dice, lo dejaste en el pasado, no guardaron rencor. Y el 13% que fueron las personas que sí acertaron, dice que lo que te hicieron habla mal de ellos y no de ti. El 16.2% dice, el tiempo te dará la razón. Y el 5.1% jamás lo superaste. No me merecías eso. La pregunta, Pablo, ¿qué fue lo primero que te impresionó de Bolivia? No me lo contestes todavía, por favor. A. La comida típica será de el carnaval de Oruro, de el desorden en las calles o de el fanatismo por el fútbol. Bolivia va a responder a la cuenta de 3, 2, 1, bota el palo. A ver, ¿qué pasó cuando llegó Pablo Escobar a Oruro? Llegó Pablo Escobar. Era una gran oportunidad para él y lo ve como una gran oportunidad. Llegó hasta esta ciudad y sucedió una situación bastante graciosa que enseguida nos va a contar. ¿Qué fue lo primero que le impresionó a Pablo Daniel Escobar de Bolivia? La comida típica, el carnaval de Oruro, el desorden en las calles o el fanatismo por el fútbol. A ver, Pablito, faltan 5 segundos, tranquilo. 4, 3, 2, 1 y acabó el tiempo para toda la hinchada tigrada. A ver, Pablo, ¿qué pasó? La opción, elijo la opción. Sí. Primero, la verdad que todo tiene un poco de cierto también, pero el carnaval de Oruro es imponente. Yo no lo conocía, no tenía la suerte y justo me pasó arrancar pretemporada en San José y en el medio apareció el carnaval de Oruro, que para mí fue todo nuevo y nada, fue increíble. Y Pablo, cuando te dijeron que venía el carnaval, ¿qué te imaginaste? Que soy sincero, estamos hablando de hace... yo llegué a Bolivia hace 16 años y dentro de mi ignorancia... no había internet, no había nada en esa época, ¿no? Estoy un poco grande. Entonces, dentro de mi ignorancia, bueno, yo pensé que era una especie el carnaval de Río de Janeiro que conocemos, ¿no? Y nada que ver, no... y aparte pensaba, ¿pero cómo aquí van a estar medio sin ropa con el frío que hace? Y no, era otro carnaval, pero más imponente y lo disfruté mucho en ese momento. ¡No te emociones! Y bueno, claro, 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 ¿cómo van a andar chutas con el frío que hace el Oruro, Pati? Claro, cuando me decían, si viene el carnaval, si viene el carnaval, yo decía, bueno, si viene. ¿Cómo que dice Bolivia? El 42.8% dice el fanatismo por el fútbol. El 29.3% del carnaval de Oruro, claramente es la respuesta correcta. El 21.8% dice la comida típica. Y el 6% dice el desorden de las calles. Con esto nos vamos a un consejo, San Diego. Claro que sí, seguimos hablando de preguntas porque tenemos muchas, pero muchas preguntas. Pero hay una que es la más importante y es la pregunta del millón. La pregunta del millón de bolivianos. Esta sin duda alguna es la pregunta más importante que tenemos. En instantes vamos a ver cuál es la pregunta de hoy precisamente que el BSP nos hace. Porque usted puede ganar con ellos si responde correctamente esta pregunta que es una pregunta diaria. Si usted no ha abierto todavía su cuenta en el BSP, pues ¿qué está esperando? ¿Ya la abrió o no? Tiene que abrir su cuenta de ahorros en el BSP porque con ella va a poder participar del sorteo del millón. Ya lo sabe, con la prueba millonaria puedes convertirte también en millonario. ¡Mucha suerte! Vamos a ver ahora cuál es la pregunta del día del BSP. Aquí la tenemos. ¿A qué tipo de seguro exclusivo puedes acceder si adquieres tu TPP digital? Atención, las respuestas son posibles respuestas. Seguro contra incendios, seguro de vida o seguro de salud. ¿Saben cuál es la respuesta correcta? Pues se trata del seguro de vida que gana con un 62.9%. Bolivia está experimentando una crisis profunda, tanto institucional como deportiva. Con distintas personas que se adjudican a la presidencia de la federación. Los clubes que deben salarios a los jugadores de hace mucho tiempo. Y fuimos los últimos en rodar la pelota también en la región. Estamos desorganizados, con retrasos en los partidos y con público sin medida de seguridad muchas veces. La pregunta, Pablo, según tú, según Pablo Escoba, una voz más cautorizada. ¿Qué falla en el fútbol nacional? Opciones. A. ¿Será la corrupción y los malos manejos? B. ¿Será la falta de recursos que nos cobra una mala pasada? Recursos económicos, por supuesto. C. ¿Será el exceso de ambición de algunos personajes, quizás? O será la D. ¿La lucha por el poder es el cáncer del fútbol? ¿Qué pasa según Pablo Escobar en el fútbol nacional? 3, 2, 1, vota Bolivia. 30 segundos sobre 100 puntos. ¿Qué va a decir Pablo Escobar? Porque hay una crisis. Es indudable, innegable. Hay una crisis en el fútbol nacional. Hay muchos problemas. Y no solamente hablamos de problemas deportivos o del nivel deportivo. Estamos hablando de problemas institucionales. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede? ¿Sea la corrupción? Atención que tenemos ya 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. El fútbol genera tantas cosas que me parece que es reflejo también de la sociedad que tenemos. No es solo el fútbol, ¿no? El fútbol está inmerso dentro de una sociedad y ahí estamos todas las personas. Así que puede tener hasta un poco de todo, ¿sí? Excepto, creo yo, la falta de recursos. No porque sobre recursos, sino porque creo que hay formas de generar recursos. Pero eso creo que se va a conseguir cuando voy por la respuesta C, el exceso de ambición. ¿A qué me refiero con eso? Que hay que dejar los intereses personales y las ambiciones personales y creo que eso nos puede hacer mejor en el fútbol y en la vida también. Entonces, la respuesta correcta es la C. Patricia, ¿qué dijo Bolivia? Ya tenemos la respuesta, querido Leonel. Veamos, ¿qué dice Bolivia? El 45.2% dice la corrupción y los malos manejos. El 30.6% la lucha por el poder es el cáncer del fútbol. El 16% dice la falta de recursos nos cobra una mala pasada. Y el 8.1% dice el exceso de ambición. Muy bien, continuamos con más y tenemos un consejo para darles a todos ustedes. Porque en el juego del amor probar nuevas experiencias es muy importante. Por eso elige Max Men, el preservativo con innovadoras presentaciones. Explota de pasión con el calor de Max Men. ¡Bum! Ponle sabor a tu relación con Max Men 3D, sabor frutilla. Desata un tornado de pasión con inspirar el tornado con doble espiral. Varias presentaciones, pero un solo objetivo. Max Men, prolonga la pasión de la pareja. ¡Bum! La hija del mariachi, de lunes a viernes, a las 17.30. Lunes, extra delgado. Martes, de lujo con espiral. Miércoles, con gel excitante. Varias presentaciones, un solo objetivo. Prolongar la pasión con Max Men. Pregunta también por el lubricante para preservativos Max Men. De venta en todas las farmacias. Cerveza Cordillera. Refresca la amistad. Nueva oferta refrescados. Disfruta dos latas extra frías por 12 bolivianos en tu tienda de barrio más cercana. ¡Bum! Cada sábado en Bolivisión se pone extremo. E.F.C. Los exponentes más temibles de las artes marciales vistas a nivel mundial. E.F.C. Uno de los campeonatos de lucha más extremo del mundo. ¡Bum! Todos los sábados a las 20 horas. Bolivisión, con lo mejor en eventos deportivos. ¡Bum! ¡Bum! Para cerrar con Proche de Oro, nos visitó el artista David Castro Olmos, el ex integrante del grupo Los Brothers. Habló de las razones de su alejamiento, de su banda, de los excesos y cómo se han llevado la fama y los fracasos. En la pregunta, y te pido que todavía no conteste, va a contestar la gente primero. ¿Qué fue lo peor que vieron tus ojos para poder crear la canción Añoranzas? Este hilo. Vamos a darte opciones todavía, no respondas, por favor. A. Te inspiraste quizás en los niños de la calle. B. Te inspiraste en la deplorable forma en la que trabajaban los bolivianos en Argentina. C. Un amigo fue el que te ayudó y te escribió la letra, quizás. O D. Te inspiraste en la guerra del Chapo. No contestes todavía. Tres, dos, uno. ¡Vota Bolivia! Atento, el país va a votar. Treinta segundos. ¿En qué se inspiró David Castro para componer este tema Añoranzas? Empezábamos recién cantando un poco de cómo quisiera volver y ahora lo escucharemos seguramente a él. ¿En qué se inspiró? Se inspiró en los niños de la calle. B. Se inspiró en la deplorable forma en la que trabajaban los bolivianos en el país hermano de la Argentina. C. Un amigo quizás lo ayudó y le escribió la letra. O la D. Se inspiró en la guerra del Chaco. ¿En qué se inspiró David Castro? La respuesta que más se acerca es la B. ¿La B? La B. La que se acerca. No es precisamente eso, pero... Pero sí tiene que ver... Las otras están un poco más lejos, ¿no? Entonces, la que más se acerca es... Con la forma en que viven los inmigrantes bolivianos en otros países. Claro que sí. En este caso en Argentina, ¿no es cierto? Sí. Tuvimos la oportunidad de ir muchas veces y en una gira extensa que tuvimos, conocimos de cerca la vida de todos los inmigrantes. Conocimos infinidad de historias. Vamos a ver qué dice Bolivia. Claro que sí, el 65.7% de la gente acertó con la respuesta correcta, la B. Y la respuesta, la siguiente respuesta más acertada, es la 23.6% que te inspiraste en los niños de la calle. Querido David, yo quiero darte una pequeña sorpresita con alguien que para nada te va a odiar nunca en la vida. Alguien que te quiere saludar. Y aquí le vamos a dar la bienvenida a través del Zoom en este momento. Y ella lo va a saludar. ¡Leila! Hola papito, ¿cómo estás? Espero que estés bien. ¿Cómo estás, pues chichita? ¿Cómo estás, don Chato? ¿Está todo bien allá? Todo bien, todo bien. Querida Leila, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros a través de Zoom. ¿Qué sentimientos te nacen al ver a tu papá, al ver, recordar sus videos, esas canciones, al verlo ahora acá en esta entrevista hablando de él, de su vida, de su carrera? Mira, para mí es un honor tenerlo a mi papá como papá y como básicamente el que me ha estado dando las directrices para poder encaminarme en el mundo del arte. Entonces, no sé cómo es tener un papá que no sea artista. Siempre me preguntan eso y digo, no sé, yo he vivido siempre compartiéndolo a mi papá con todos. No, la verdad que tengo tantos hijos que quizás en la que menos pensé que iba a darme buenas satisfacciones. Todos me están dando satisfacciones en su momento, ¿no? Por ejemplo, los cinco mayores ya están prácticamente realizados, cada quien con lo suyo. Y de Leila me agrada que se haga querer con la gente. Se está volviendo una persona influyente, casi influencer. Se nota que también acá nosotros estamos con una tecnología a mil, querida Sandra. Y se nota que la gente quiere también tener su Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Todo lo que quieres para todo lo que amas. Es el smartphone diseñado para que los fans aprovechen al máximo una cámara impulsada por inteligencia artificial. Que quieren conectividad ultra rápida, potencia para juegos en red y una batería que dura todo el día. Sé un fan y adquiere tu S20 Fan Edition en el color que combine con tu personalidad y también con tu outfit. Puede ser rojo, naranja, lavanda, menta, azul, navy o blanco. Hay uno para cada fan. Y para más información ya sabes que puedes visitar la página www.samsungplus.com.bo Galaxy S20 Fan Edition. Todo lo que quieres para todo lo que amas. Leonel, la siguiente pregunta tiene relación con Leila. Efectivamente, por eso también te hemos invitado y aprovecho para mandarte un beso. Acá tenés un fan más Leila, me encanta lo que haces. A ver, tu hija Leila Castro ha sido relacionada muchas veces con su colega Héctor Uriarte. Ellos comparten mucho tiempo juntos. Los seguidores de ambos afirman que hacen una bonita pareja. En más de una ocasión han dado por hecho una relación entre ambos. Los hacen TikToks, están en la cama juntos en algunos TikToks. Se los ve todo el tiempo, son uña y mugre. Te puedo decir de verdad a tu hija y nuestro querido Héctor que le mandamos un saludo. La pregunta, ¿te gustaría que Héctor Uriarte sea tu yerno? Opciones. A, sí, hace una linda pareja. B, no, ellos son solamente amigos. C, eso depende de ellos. O D, eres un papá muy celoso. Es más, si se anima, va, sí. No sé, lo respondes por tus actos. 3, 2, 1, vota Bolivia, vota el país. 30 segundos. ¿Qué dirá David? ¿Qué dirá David? Mirá, están bailando ahí apretaditos, están apretando los videos. No se sabe realmente qué es lo que pasa. ¿Hasta dónde la mano Héctor es un desubicado? Bueno, no importa, ahí están Leila y Héctor que están en todos los TikToks. Un telecomo like a todo lo que hacen. A ver, ¿qué pensará David? ¿Hace una linda pareja? No, son solamente amigos. Sí, depende de ellos o de, eres un papá muy celoso. A ver, a ver, ¿qué va a decir David? Tiempo. Bueno, yo lo conozco a Héctor. Es una gran persona. Pero ellos, yo estoy completamente seguro que ellos son muy, muy buenos amigos. La B. La B. Esa es la respuesta. Ellos son solo amigos. ¿Sabías, querido David, que esta es una pregunta que la han solicitado en las redes? ¿Qué dice Leila al respecto? Héctor, entra, ya no me digas. No. No. Somos muy, pero muy buenos amigos que no sé en qué momento la gente empezó a relacionarnos como pareja. Porque yo siempre digo, creo que en la televisión, más que en cualquier otro trabajo, si es que no tienes química, se nota. Y creo que con Héctor tenemos otro tipo de química porque creo que nos ha faltado un tornillo y, bueno, nos falta un tornillo y estamos medio blocos y hacemos toda locura en el canal que creo que a mucha gente le gusta. Querida Leila, pero no solamente le falta un tornillo a ustedes. Es como cuando ves la novela de entre los protagonistas, puede que no haya nada, pero es como que tu sentimiento es que quisieras que en la vida real estén, ¿no? Bueno, querida Leila, pero eso de que les falta un tornillo no solamente a ustedes, porque vemos a David ahí en uno de los TikToks. No sé si podemos poner o escuchar, tiene audio este video, por favor. Veamos, ¿qué dice el país? El 69.4%, eso depende de ellos. Era como que, no. Quiere decir que la gente tiene una esperanza, que sea verdad. La gente todavía sigue teniendo una esperanza, así es. El 13.5%, no, ellos son solo amigos. O sea, es muy baja el porcentaje de la gente que piensa que ellos tienen algo, ¿no? Pati, tenemos que despedirnos. Nos vamos, Bolivia. Muy buenas noches. Gracias por seguirnos y por apoyarnos. Quiero mandar un beso a Casa Robert, que me viste todas las noches. Leonel, ¿quién te viste a vos? Coméntale a la gente, por favor, porque te veo muy pintudo esta noche. Gracias, Pati. Y vos también, también estás muy pintuda. Como siempre, Almance, quiero contarles que ya está la edición Zagal 2021. Atención para las graduaciones y todo eso, porque es la mejor línea juvenil que tiene Almanza para todos ustedes. Ya saben, en todas las tiendas de Almanza, la edición Zagal 2021. Nos vamos. Chau, David. Chau, Sandra. Chau, amigos. Adiós. Chau, querido Leonel. Y bueno, antes de despedirnos, atención, que esto es muy importante. Todo lo que se hace en este programa está fiscalizado por la autoridad del juego. Estamos hablando de la AJ. Y precisamente para eso, Pati, vamos a mostrarles cuál es el gran ganador de esta semana. Se va a la ciudad de La Paz, Odales, Calle Salla, con 1960 puntos. ¡Felicidades, Odales! Y bueno, ahora sí nos despedimos diciéndoles felicidades a Odales y a ustedes que sigan participando. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nos despedimos con el compromiso de traerles más alegría. La próxima semana, solo aquí por Bolivisión. La próxima semana, solo aquí por la semana. La próxima semana, solo aquí por la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!